Todos damos gracias a Dios por este tiempo de la Palabra de Dios Me siento bien contento por yo estar aquí Usted me mira hoy más enguatadito porque afuera está Hoy sí está frío afuera Entonces hay que protegerse, hay que cuidarse, ¿verdad? Doy gracias a Dios porque todos los valientes vinieron a la iglesia el día de hoy La verdad no es verano pero aquí están todos los valientes Gloria a Dios por eso Porque ustedes son inquebrantables, ¿verdad? Aunque venga lo que venga hay que ir a la iglesia Y es una buena decisión Antes de empezar quiero que oremos a Dios ¿Qué le parece? Oramos a Dios y estamos de acuerdo para que Él nos bendiga en este tiempo a través de Su Palabra Padre, estamos delante de Ti en esta mañana hermosa que nos diste Llena de frío y de esa textura blanca que adorna nuestro estado Señor Te damos gracias, gracias por bendecirnos Gracias por siempre acordarte de nosotros Gracias por darnos vida Señor Gracias amado Dios porque Tú siempre nos bendices Señor Padre en este momento que vamos a platicar de Tu Palabra Te ruego Señor que todos tengamos la apertura a que Tu Palabra sea el centro de nuestra vida De tal manera en que vivamos y demos fruto Señor De lo que ella nos enseña En el nombre de Jesús disponemos nuestro corazón Señor Para que Tu Palabra caiga y sea sembrada en el mismo En el nombre de Jesús la iglesia dice Amén Bueno Hemos estado hablando acerca de crecer ¿no es cierto? Hemos hablado acerca de que el crecimiento es un desarrollo normal en la vida del ser humano Todos crecemos ¿verdad? Crecemos para arriba ¿verdad? Crecemos, aumentamos en estatura Venimos, nacimos para crecer Ya no somos iguales desde que éramos niños Sino que ha habido un crecimiento en nosotros ¿verdad? Dios inventó ese diseño Dios nos hizo a todos nosotros para crecer Dios nos hizo para que nosotros nos desarrollásemos Dios nos diseñó para avanzar Así es como vemos y aprendemos Que Dios nos hizo por todas las cosas que nosotros podemos hacer Pero hay algo importante que nosotros también decidimos Y es que también nosotros decidimos crecer Si usted estudia en el área intelectual Usted está creciendo ¿En qué estoy creciendo? Preguntaría usted Está creciendo en su conocimiento Pero usted está creciendo Entonces es importante que crecer también nos conlleva a tomar decisiones Hay cosas que hay que dejar para crecer Hay que dejar a la mamá para crecer ¿Sí o no? Ay no diga eso pastor Va a empezar usted Díganle Que creas que el patojo ese bandido tremendo que Dios le dio Tienen que crecer Crecer es parte de la vida Nosotros debemos de tratar la manera de sumar a las personas Para su crecimiento Hace unos años atrás Mis hijos están más pequeños Y dicen papi yo quiero empezar a manejar carro Entonces yo vengo y les enseñé Los que yo sé Yo tengo licencia comercial Yo les enseño yo venite aquí Toma distancia hacia aquí Hacia esto y ya sabían manejar Entonces yo les dije Pero vamos a pagar un curso Pero si yo ya sé Dijeron los muchachos Pero si yo ya sé No, no, no Está bien que tengas Una perspectiva de otra persona Que te enseñe Les dije Y entonces se inscriben Y toman un curso Entonces es doble el crecimiento Porque reciben de otras personas Se capacitan mucho mejor Para hacer o desarrollarse En cualquiera de las áreas Que vayamos a ejecutar Lo importante es que nosotros Aprendamos A que debemos De dejar algunas cosas Dejar quizás nuestro núcleo familiar Por crecer Eso no les gusta a las mamás Por eso no dicen amén Pero de todas maneras Yo lo voy a decir A las mamás No les gusta eso Las mamás siempre Quieren detener Si tuvieron nueve Si tuvieron siete Así los quieren tener Debajo de sus alas Porque en las alas de ellas Están seguros Los nueve O los diecisiete Que pudo haber tenido Dios mío Pero eso es un error Porque las familias Debemos de aprender A dejar ir a nuestros hijos Vaya y crezca Cómprese sus cositas Gane su Dinerito Gane sus cobres Vaya y salga Vaya y aprenda Eso te ayuda A crecer No le impida A su hijo crecer Porque ese es un error Los solteros dicen Amén Poco nos ha llegado ahí Pero no les impidamos A nuestros hijos crecer Déjenlos que crezcan Y no sea usted Un obstáculo Para el crecimiento De ellos Déjenlos que se casen Y miren Yo fui pastor de jóvenes Yo fui pastor de jóvenes Y mis muchachos eran Yo soy Yo no he cambiado Yo soy así como soy Con ustedes Soy con toda la gente Soy igual Entonces mis muchachos Venían y Pastor Este Algunos que eran Más inquietos y vivos ¿Verdad? Decían Pastor Este fíjate que Será que nos das tiempo De ¿De qué? Les decía yo Hay algunas hermanas aquí Que están bien bonitas Decían Y cuando íbamos a actividad Con otros jóvenes Hay unas hermanas Que están bien bonitas Ah vaya Les decía ¿Y qué querés hacer? Pues vamos a ir a conocer Algunas ¿Me das permiso? Decían Sí Les decía yo Pero pórtate bien No voy a andar Rompiendo corazón Tranquilo Le decía yo Pórtese bien Y ahí iban los bandidos Porque yo quería Que ellos se Casaran Muchos de ellos Se casaron Salieron de la universidad Crecieron Yo me siento feliz Cuando los miro Los bigotudos Ya ahora Y andan casados Y andan en sus carros Y veo Mira vos este tremendo Cómo ha crecido Porque es una alegría Para uno Ver crecer A alguien Esta que es la iglesia Es una alegría Ahora Si usted tiene Usted es egoísta Si usted es Envidioso Y le agarra todo eso Usted tiene que nacer De nuevo ¿Escuchó? Usted necesita Cristo Jesús Ahora Sigamos Entonces crecer Es parte de la vida Crecer es parte De avanzar Crecer Es parte De que nosotros Tomemos decisiones Que nos ayuden A crecer Amén Y en este En estos Estamos en un tiempo Este es el tiempo En que nosotros Debemos De crecer ¿Cuántos quieren crecer? Usted puede Seguir creciendo Yo tengo 60 No, no, no Espérate Podés seguir Creciendo La Biblia Porque el mensaje Es espiritual Dios desea Que nosotros Crezcamos Espiritualmente El domingo Anterior Hablé De que la palabra Te traería Crecimiento A tu vida También hablé Acerca de la oración Que la oración Y la palabra Te ayudan En tu crecimiento Perdón Usted puede Usted puede Ir al YouTube O puede Ir al Facebook Búsquenos Betel C-O-G Y ahí nos va a encontrar Eso significa Church of God Y usted nos va a encontrar Y puede repetir Los mensajes Para el Crecimiento De su vida Entonces Lo que Lo que hemos Hablado Es de los Ingredientes Espirituales Como la palabra La oración Verdad Que aumentan Nuestro crecimiento Verdad Y no voy a redundar Porque yo ya Ya lo prediqué Sino que Y de directamente Al punto El crecimiento Espiritual Se basa En el nuevo Nacimiento Yo hablé Un poquitito Nada más El domingo Pasado Acerca El ejemplo Que les diera De la esclavitud Verdad Que nosotros Éramos esclavos Al pecado Sin embargo En otras palabras Podemos decir Que el crecimiento Espiritual Está basado En la salvación No podemos Hablar de crecimiento Espiritual Si no tenemos Una vida espiritual Si no hemos Nacido De nuevo Y hemos Recibido El perdón De Dios No podemos Decir que Estamos creciendo Está aquí La iglesia Mire pues Juan capítulo 1 Versículos 12 Y 13 Ojalá y todos Podamos leer Sobre La importancia De este Este pasaje Dice Mas a todos Los que Le recibieron A los que Quien es su Nombre Les dio Potestad De ser Hechos Que dice Hijos De Dios Los cuales No son Engendrados De sangre Ni de Voluntad De carne Ni voluntad De varón Si no Que Si no Que de Dios Lo leemos Lo leemos Otra vez Mas a todos Los que Le recibieron A los que Creen en su Nombre Les dio Potestad De ser Hechos Hijos De Dios Espérense Un ratito Eso Nos hizo Crecer Yo no sé Cuántos Años Tenga usted En el Evangelio Pero el Día en que Decidiste Abrirle tu Corazón A Cristo Tal vez no Decidiste El día El día que Entendiste Que los Pecados Tuyos Te Fulminaban Y te Separaban De Dios Que los Pecados Tuyos Te llevaban Al infierno Ese día En que Tú Entendiste Este Mensaje Y dijiste No más Al pecado Ese día Dios Transformó Tu vida Desde el Momento En que Tú dijiste Señor Entra en Mi corazón Y por si Al caso Te pido Cerrar la Puerta Para que No te Volvas A salir Te pido Que por favor Permanezcas En mi corazón Para vivir Contigo Eternamente Aleluya Somos Hijos De Dios ¿Está Contente Usted Por ser Hijo De Dios? Se le Nota Mucho Hermano Que se le Note Que usted Es Hijo De Dios Usted Debería Estar Con Una Sonrisota Siempre Por pensar En que Usted Es Hijo De Dios Ay Que alegre ¿Verdad? Somos Diferentes Las personas Dicen ¿Qué le pasó A este? Entre ellos ¿Qué sé yo? Le dice El otro Pero Este no Era así Es que Ahora Es Hijo De Dios Ahora Vienen Unos Cambios Bien Radicales En las Personas En la Vida De las Personas Cuando le Entregan Su vida A Cristo Y esto Es lo Que no Esto Es lo Que muchas Veces No 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 Explicamos Nosotros Pero la Palabra De Dios Tiene Como la Biblia Dice Que ella Es una Espada La Palabra De Dios Es Viva Se Recuerdan Viva Y eficaz Y que más Es más Cortante Bueno Para que es una Espada Que es lo Que corta Entonces Si la Figura Es una Espada Que va a Cortar El pecado Lo corta De raíz Y usted Ya no le dan Ganas De andar Haciendo Nada Malo Porque El Señor Opera De esa Manera Trabaja De esa Manera Para Hacernos Libres Del pecado Gloria a Dios Por eso Hermano No Hombre Yo cuando Miro Eso Yo digo Que bendición Como estamos En la Moda De que Todo se Paga Digo yo Gracias A Dios Que no Nos cobran Por pecar Algunos Estuvieran En deuda Santo Dice Verdad Imagínese No No Están Tranquilito Porque No Hombre Eso No Es así Dice Pero Imagínese Bueno Es Dios Que nos Amó Y dio a Su Hijo Para pagar Por nuestros Pecados Mi hermano Usted Debería Estar Siempre Contento Pensando En que Él Le Perdonó Yo Siempre Pienso En eso Desde Que Tengo Diecis Dieciséis Años Quince Años He Pensado En la Muerte Siempre He Pensado En algún Momento Me Jalan Se Acabó La Campana Suena La Campana Se Quedó Ahí Botado Yo Siempre He Pensado En Morirme Pero Siempre Pensaba Y Si Me Moro Y Pa Donde Me Voy Pero Cuando Entiendo Que Él Me Perdonó Tengo Vida Eterna Aleluya Y eso Cambia Todo Entonces Ahora Estoy Contento En cualquier Momento Que Llegue La Muerte Le Entramos Nos Vamos Y Para El cielo Ya Está Estamos Más Conscientes De Verdad Y Que La Muerte No Nos Quita Absolutamente Nada Nosotros Sino Que Cuando Descansemos Es Él El Que Nos Lleva Con Él Aleluya No Se Vale Decir Que Se Murió Entonces No Se Vale Decir Porque Uno No Muere Al Contrario Cambiamos De Dimensión O Si No Me Encuentran Digan Anda En Otra Dirección Pero Qué Lindo Es Pensar De Que Siendo Hijos De Dios Tenemos La Vida Eterna Crecer De Eso Se Trata Crecer Sabe Que Es Algo Extraordinario Que Aquí Crecemos Cambiamos De Lugar Y Vamos A Seguir Creciendo Pastor Vamos A Seguir Creciendo En Cristo En Él En Él Vamos A Seguir Creciendo Pero No De La Manera En Que Nos Pensamos Porque Para Nosotros Crecer Aquí Es Ponernos Viejos Verdad Uno Se Y Uno Dice Mira A vos Y Ahora Más Canas Como Que Le Echaron Cloro A Ese Shampoo Que Estamos Usando Y Nos Está Destiñendo El Pelo Más Bien Y Uno Dice Pero ¿Qué Pasa Con Ese Jabón Es De Mala Calidad Porque Me Salen Más Canas Verdad Y Uno Se Ríe Y Se Le Hacen Más Las Patitas Aquí Estas Estrillas No No sé Cómo Se Dice Las ¿Qué? Las Patas Del Gallo Del Gallo Mira Y Uno Tiene Más Expresiones ¿Verdad? Uno Hace Expresiones Se Ríe Uno Y Le Quedan Todo Se Queda Riendo Uno No Se Trata De Ese Crecimiento Al Contrario En Él Vamos A Ser Jóvenes En Él Vamos Siempre A Tener Vida Porque El Crecimiento Se Trata De Llegar A Su Presencia De Tal Manera En Que Nosotros Realmente Aprendamos Qué Es Lo Que Realmente Nos Hace Crecer A Través De La Palabra De Dios La Palabra De Dios Nos Enseña Que Si Nosotros Ya Teníamos A Jesús Ahora Somos Sus Hijos Ya Nosotros Pasamos De Ser Esclavos Lo Mencioné El Domingo Pasado Y Ahora Somos Hijos De Dios Entonces El Crecimiento Espiritual Número Dos Se Basa En La Influencia Que El Espíritu Santo Tiene Sobre Nuestras Vidas Amén Amén Crecimiento Espiritual Se Basa En La Influencia Que El Espíritu Santo Tiene Sobre Nuestras Vidas El Apóstol Pablo Enseñaba Que Nosotros Necesitamos Vivir Bajo La Influencia Del Espíritu Santo Para Crecer Espiritualmente Efesios Capítulo 5 Versículo 15 Al 20 Cuando Lo Tenga Diga Amén Ya lo Tiene Efesios Capítulo 5 Versículo 15 Al 20 Dice Mirad Pues Con Diligencia Como Como Andéis No Como Necios Dice Sino Como Sabios Aprovechando Bien Él Tiempo Porque Los Días Como Son Los Días Son Malos Por Tanto No Seáis Como Dice Insensatos Sino Entendidos De Cual Sea La Voluntad Del Señor Y Les Dice No Os Embriagueis Con Vino En El Cual Hay Disolución Antes Bien Sed Llenos Del Espíritu Hablando Entre Vosotros Con Salmos Con Himnos Y Cánticos Espirituales Cantando Y Alabando Al Señor En Vuestros Corazones Dando Siempre Gracias Por Todo Al Dios Y Padre En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Si Si Usted Ve El Detalle De Lo Que Pablo Escribe A La Iglesia De Éfeso Es Mirad Pues Con Diligencia Como Andéis Ahora Esto se vuelve Interesante Porque Este es El Contexto De Lo Que Viene Pasando Arriba En El Capítulo En El Capítulo 5 La Biblia Les Está Nos Está Hablando Les Estaba Hablando A Esos Cristianos Que Debían De 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 Fornicar En Un Sentido General El Señor Lo Que Les Estaba Diciendo En Este Capítulo Es Que Cuidado Con El Pecado Que Significa O Por Que El Apóstol Pablo Habla De Esta Manera El Apóstol Pablo Le Estaba Hablando A Cristianos Está Aquí La Iglesia Si Pastor Y Entonces Los Cristianos De Esa Época Tenían Esos Problemas Seguro Que Si Revelado Por El Espíritu El Apóstol Pablo Les Decía Que Tenían Que Dejar La Fornicación Si Usted Va En El Versículo Número 3 5 3 Dice Pero Fornicación Y Toda Inmundicia O Avaricia Ni Aún Se Nombre Entre Vosotros Como Conviene A Santos Ni Palabras Deshonestas Escuche Bien Ni Necedades Ni 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 Que Dice Trujanerías Que No Convienen Sino Antes Bien Acciones De Que De Gracias En Otras Palabras Podríamos Decir Que No Se Escuchen De Ustedes Chismes Que No Se Escuchen Entre Ustedes Envidias Que Ustedes Entre Ustedes No Haya Egoísmo Que Entre Ustedes No Haya Una Práctica De Orgullo Que No Haya Arrogancia Entre Ustedes La Lista Puede Seguir Y Puede Aumentar El Punto De Lo Que El Apóstol Pablo Menciona Y El Mensaje Que Tiene Para Nosotros Este Capítulo 5 Es No Andéis Como Necios Porque Eso Es Ser Uno Necio Y Ya Dios Nos Perdonó Porque Vamos A Meternos Otra Vez En Las Cosas Que Nos Separan De Dios Está Aquí La Iglesia Entonces Una Persona Espiritual Aquí Viene El Asunto Una Persona Espiritual Atiende A Las Cosas Del Espíritu Dígame Porque Mi Micrófono Es Muy Caro Para No Estar Haciendo Es Broma Es Broma Yo Siempre Quiero Jugar Con Usted Después Me Compra Otra Compra Una Así Mire Me Estoy Explicando La Palabra Es Clara En Esto Nosotros No Podemos Vivir Una Vida Así Si Decimos Que Somos Cristianos No Podemos Mostrar El Crecimiento Si No Hemos Avanzado En Las Cosas Que Nos Han Detenido Por Años Está Aquí La Iglesia Yo Lo He Dicho Antes Pero Ser Cristiano No Es Andar Con La Biblia Bajo El Brazo Ser Cristiano Realmente Es Mostrar De Que Estas Cosas No Están En Nuestra Lista En Nuestro Diario Vivir Orgullo Que No Hay Arrogancia Que No Hay Egoísmo Está Aquí La Iglesia Que No Existe No Está El Pecado A La Puerta De Su Casa En Donde Usted Dice Ahora Nos Vamos De Aquí Y Nos Vamos A Portar Un Poquito Mal Eso Es Inmadurez Entonces Dice El Apóstol Pablo Dice Que Andemos Con Diligencia Que Seamos Diligentes En Nuestra Manera De Pensar Que Seamos Diligentes En La Manera En Que Nos Comportamos Cristianos Que Trabajan En El Mismo Lugar Y No Se Hablan Entre Sí Aquí Aquí No Se Cuantas Iglesias Hay Pero Si Hay Un Hermano De Otra Iglesia Ese Tremendo No Es Tu Competencia Tiene Otro Pastor Ya Está Déjelo Ahí Es Más No Lo Evangelice Ni Le Diga Pasate Para La Iglesia Porque No Eso No Se Hace Eso Es Antiético Eso Es Antiético Nosotros Los Pastores Debeníamos De Tener Yo No Recibo A Nadie De Una Vez Digo Esto Yo No Recibo A Nadie Que Viene De Otra Iglesia Los Muchachos Que Se Han Venido Algunos Me Dicen Pastor Yo Le Traigo La Carta De Mi Otro Pastor Está Bien Traela Traela El Orden Dios Nos Ha Llamado A Un Orden Desde Que Dios Inicia La Creación Lo Que Dios Muestra Es Orden Yo No Quiero Llenar La Iglesia Solo Por Ay Nosotros Somos Ciento Y Pico De Personas Que Importa Eso El Orden Que Hayan 150 Personas Y Todos Sean Desordenados Para Que Prefiero Tener Los Que Sean Pero Que Sean Ordenados Que Estén Aprendiendo Que Estén Atendiendo La Palabra Que Estén Creciendo En La Palabra De Dios Está Aquí La Iglesia Lo Que No Lo Que Importa Es No Es Tanto La Cantidad Sino Como Nosotros Estamos Viviendo Para Dios Me Explico Si Hay Iglesias Numerosas Y Gloria Dios Porque La Salvación Tiene Que Llegar A La Gente La Multitud No Las Multitudes No Son Malas Al Contrario Nos Debería De Dar Vergüenza Si Nosotros Como Iglesia No Estamos Creciendo ¿Por Qué? Porque No Estamos Viviendo El Verdadero Evangelio Alguien Diga Amen O Diga Ouch Eso Nos Debería De La Vergüenza Yo les Dije Que Este Año Algo Me Pasó Me Bautizaron Dios Va A ver Nuestra Actitud Si Realmente Nosotros Estamos Viviendo El Evangelio El Evangelio Se Da Conocer Por Nuestra Manera De Vivir Que Nosotros No Practicamos El Pecado Entonces Dice Aprovechando Bien El Tiempo Bueno Aquí Está Difícil La Cosa Hermano Mañana Hay Culto Y No Tengo Tiempo Hermano La Oración Poderos Vamos A Juntarnos Vamos A Orar Todos Juntos Tengo Que Trabajar Los Siete Días De La Semana Hasta Más Trabajo Tienen El Factor Tiempo Es Bien Importante El Darle Tiempo A Dios Es decir Dedicarnos Una Hora Una Hora Una Hora A leer La Escritura Una Hora A meditar En Su Palabra Una Hora No Yo No Soy Este Usted Piensa Mire Acostúmbrese El Cerebro Empieza A Acostumbrarse Después De 21 Día Métale Ganas Hermano Métale Ganas Usted Debe De Forzarse A Usted Mismo Usted Debe De Sujetar La Carne Para Eso Es El Ayuno Para Eso Es Vigilar Y Jesús Cumplió Todo Eso Jesús Se Sometió Sometió La Carne Más Bien Dicho Al Espíritu Y No Comió No Bebió Y Se Desveló Entonces Lo Que Estaba Diciéndole A Su Cuerpo Es Usted Se Sujeta A Lo Que Yo Digo En Mi Espíritu Para Buscar De Dios Hay Un El Facebook Hay Un El Instagram Ayude No Sé Qué Cosas Inventan Por Afuera Dios Mío No Estoy En Contra De Ninguno De Lo Que Digan Pero No Está Escrito En La Palabra Lo Que Debemos De Hacer Es Vivir La Palabra Como Es En Otras Palabras Yo Yo Le A Le Apárte De Todo Aquello Que Lo Aleja De Dios Está Aquí La Iglesia Apárte De Todo Aquello Que Le Quita El Tiempo A Usted Y Métase Con Dios En Él Tenemos Todo En Dios Tenemos Todo Yo Me Quedé Impresionado Y Le Invito A Que Lea Gálatas Y Se De Cuenta La Riqueza Que Tenemos En Gálatas En Donde Pablo Le Está Enseñando A Epafras Que Era Un Pastor Y Le Está Diciendo Es Que Cuando Oras Puedes Tener Sabiduría Mira Vos Orando Puedes Tener Sabiduría Te Metes Con Dios Y Le Dec Papito Yo Necesito Un Poquito De Inteligencia Y Ahí Viene Dios Y Te Da Lo Que Tú Le Estás Pidiendo Porque Él Te Él Te Escucha Y Él Quiere Darnos De Estas De Estas De Estos De Estas Virtudes Para Que Nosotros Podamos Vivir Bien Aleluya Dios Es Bueno Entonces El Apóstol Pablo Sigue Diciendo Por Tanto No Si Es Insensatos Él Repite Y Repite Esto No Es Insensato Sino Que Seamos Entendidos De Cuál Es La Voluntad Del Señor Y También Aprendimos Que En La Oración Encontramos La Voluntad De Dios Para Nuestras Vidas Está 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 La Iglesia Aprendimos De Que Cuando Nosotros Le Damos El Primer Lugar A Dios También Dejamos Que Dios Planifique En Nuestra Vida Y Que Se Haga Su Voluntad Y No Es La Nuestra Nosotros Podemos Conocer La Voluntad De Dios Cuando Nosotros Oramos A Dios Él Nos Va A Hablar Él Nos Va A Dirigir Está Aquí La Iglesia Bendecidas Por Dios Entonces Sigue Diciendo No Os Embriagueis Con Vino Porque Hay Algunos Que Todavía Tal Vez No Usted Va Pero Algunos Pueden Tener La Costumbre Llega Navidad Y Yo Sin Ti Dice Viviendo En Esta Soledad Y Se Mete Una Y No Una La Acompaña Con Otra Y Se Mete Otra Y Después Como Las Venden Por Seis Dicen Mejor Lleguémonos Las Seis Está Aquí La Iglesia Algunos Se ponen Serios Pero Aguántese Es Que No Se Puede Vivir Así Pues Usted Que Cree Que Cuando Llega Al Cielo Aquí Los Este En Pones En Esta Sección Ustedes No Va A Ser Así Hermanos No Va A Ser Así Para Eso Nos Dieron Al Espíritu Santo De Dios Para Que Nos Santifique Dice Dice Es Que Yo Soy Tremendo No Me Siento Mal Yo Porque Pero Yo Soy Así Eso Es El Problema Que Estoy Luchando Con Migo Mismo Yo Los Chistes No Los Yo No Preparo El Chiste Aquí Yo No Tengo Nada Escrito Pero A veces Se Me Vienen Algunos Que Tengo Me Dice Que Dios Me Ayude No Quiero Señor Amado Yo dije Que Me Iba A Portar Bien Así Que Yo Me Porto Bien Dice El Señor Aquí Que No Nos Enveguemos Con Vino ¿Verdad? Porque El Vino Pasa Esa Disolución Se Disuelve Te Pasa Te Quedas Con Resaca Goma No Sé Cómo Le Diga En Su País Y Dice Antes Ser Llenos Dice ¿De Qué? La Llenura Del Espíritu Santo Es Porque La Llenura Lo Que Hace Es Quitarnos Todo Lo Que No Le Agrada A Dios Cuando Un Vaso Está Lleno Así Como Esta Botellita Mire Esta Botellita Cuidado Con La Marca Para Que No Le Hagamos Esta Botellita Está Usted La Mire Está Topadita De Agua ¿Cómo Está Esta Botella Y ¿Cómo Dice Pablo Que Debemos De Estar Si Estamos Lleno ¿Qué Le Cabe Habrá Espacio Para Pecado Porque ¿Cómo Debe Estar Usted Y Si Le Falta Algo ¿Qué Tiene Que Hacer Llenarse Es Más Bien Cuando Usted Sienta Que El Nivel Del Agua Se Le Está Bajando Busque Cómo Llenarse Porque Puede Meterse Cualquier Cosa Por eso Es que El Señor Nos Alienta A través Del Apóstol Pablo A que Nosotros Debemos De Congregarnos Para También Miren En las Reuniones Pasan Muchas Cosas Interesantes Hechos De Los Apóstoles Capítulo Dos Que Estaban Todos ¿Cómo Dice? Unidos ¿Y ¿Qué Pasó? El Espíritu Descendió Como Un Estruendo Y Fueron Todos ¿Se Entendió? Usted Mañana Tiene que Venir a la Iglesia Y Vamos A Hacer El Martes Tiene que Venir a la Iglesia Y ¿Qué Va a Pasar? Vamos A Hacer Llenos Aprovecho Va a Meter A La Oración Pero Es Que Así Es La Cosa No Podemos Llenarnos No Podemos Llenarnos Aquí oro La Palabra Pastor Aquí oro Aquí me Quedo En mi Sillón Me Tomo Una Tacita De Café Y Aquí Estoy Leendo Usted Es Un Cómodo Es Lo Que Es Tac La Iglesia Cuando Es Día El Culto Disparado Tiene que Salir Uno Corriendo Aproximarse A la Iglesia Tiempo ¿Cómo Dice Aquí? Aprovechando Bien El Tiempo Porque Los días Son Malos Hay que Buscar ¿Qué Decía Pablo? La Llenura Del Santo Espíritu De Dios Solamente Así Nuestra Vida Es Transformado Vaya Y Aprovecho Y Digo Otra Cosa Las Personas No Quieren Venir A La Iglesia Porque Dice Que Ellos No Son Santos Pero La Santidad No Se Adquiere Afuera De La Iglesia Aquí En La Iglesia Es Donde Aprendemos De Santidad Buscando A Dios Es Donde Dios Nos Santifica Nosotros No Somos Santos No Venimos Santos Si o No Ninguno De Nosotros Venimos A Ser Santos No Dios Nos Santifica Dios Nos Justifica Y Disfrutamos Del Santo Espíritu Que Nos Cambia La Vida Que Como Dijimos Que A Través De La Palabra Corta El Pecado Y El Deseo Que Tenemos De Pecar Se Nos Va Se Nos Quita No Queremos Más Nos Sentimos Con Vigor Nos Sentimos Con Vida Cuando El Espíritu Santo Está Con Nos Nos Sentimos Hasta Con El Cuerpo Más Caliente Y No Es Por La Edad Ni Por El Gire ¿Verdad? Sino Que Sentimos Esa Presencia De Dios Que Nos Transforma Y Que Nos Cambia Está Aquí La Iglesia Busquemos Más De La Llenura Del Espíritu Santo Porque Los Días Son Malos Busquemos Más De La Llenura Del Espíritu Santo Porque Nosotros Debemos De Prepararnos En El Momento En Que Cristo Venga Pero Prepararnos En El Sentido De Que Debemos De Buscar Esa Llenura Ese Es el Deseo De Dios De Que Seamos Llenos De Que Seamos Llenos La Única Manera En Que Nosotros Vamos A Poder De Dejar De Pecar En Nuestra Vida Es Que Nosotros Seamos Llenos Está Aquí La Iglesia Usted Tiene Que Buscar La Llenura Del Espíritu Santo Es Que Ya Fui Lleno Una Vez Y No Importa Si Siempre Se Vacía Para Que Es La Llenura Del Espíritu Santo Para Dejar Las Cosas Que Tenemos Que Dejar De Hacer De Pecado Pero También Sirve El Espíritu Santo Nos Cambia Nuestro Chip Cambia Nuestra Manera De Pensar Y Lo Que En La Carrera En La Cual El Espíritu Santo Nos Dirige Es En El Servicio Por Eso Estamos Aquí Estamos Locos Todos Nosotros El Día De Hoy Es Verdad Cuanta Gente Se Quedó Dormida En La Casa Está Aquí La Iglesia Ay Es Que Está Menos 35 Afuera Pero Usted Dijo Yo Voy A Ir A Buscar De Dios Hombre Yo Voy A A A La Casa De Dios Yo Tengo Que Buscar El Rostro De Dios Y Uno Tiene Que Ir No Importa Lo Que Pase Pero Uno Tiene Que Buscar Siempre A Dios Pero Si Uno Se Pone Cómodo A Mi Por Eso No Me Gusta Cantar No En El Si Quieren Música Escuchen Mi Canal De Youtube Allá Hay Bonita Música Pero No Le voy A Hacer El Culto A Usted Para Que No Lleguen A La Casa Si Usted Quiere Vivir Un Escuche Si Usted Dice Hay Que Viene El Culto Desde La Si Usted Quiere Vivir Una Experiencia Espiritual Aquí Mijita Aquí Ay Es Que Yo Lo Miro En La Casa No No Se Puede Una Experiencia Es Personal Imagínese Usted Enamorando A Su Novia O No Se La Vi El Vide Llamas Es Tan Bonita Que Te Miras Que Experiencia Se Tiene Así Me Están Siguiendo Lo Que Digo Uno Saca Su Novia Hombre Tocarle La Man Y Se Sienta Esa Cosa Ahí Que Se Sienta En La Como Le Aman Las Mariposas Yo No Inventé No Inventan Tanta Cosa Pero La Mariposa Los Dinosaurios Y Todo Lo Que Se Le Hace Aquí Yo Sé Que Lo Que Todos Queremos Decir Es Hay Una Emoción Si O No Hay Una Emoción Que Uno Siente Algo Aquí Dice Uno Es Lo Mismo Cuando Uno Viene A Dios Está Aquí La Iglesia Lo Mismo Cuando Uno Adora El Nombre De Dios Yo Agradezco Tanto A Dios Por Mi Papá Porque Mi Papá Me Enseñó Principios Que Jamás Olvidaré En Mi Vida Andate Para Enfrente Decía Él Siempre Decía Estás Cerca Del Predicador Porque En El Momento En Que Él Te Llame A Orar Deja Que Te Pongas Las Manos Esa Gente Zunguida Decía Mi Papá Ahora Uno Hace El Llamado Hermanos Se Nos Está Haciendo Tarde Vengan Vengan Hermanos Aliento A La Casa De Dios Y Así Es Como Dios Trabaja Con Nosotros Estás Interesado Estás Interesado Más En La Presencia De Dios Estás Interesado En Vivir Una Vida Espiritual No Te Va A Llegar A Tu Casita Sentadito Tomando Tu Cafecito No Te Va A Llegar Así Tenés Que Mostrar Tu Interés Y Tienes Que Invertir Tiempo Plata Muchas Veces Hay Que Invertir Que Echarle Gasolina Al Carro Hay Que Salir Hay Que Arreglarse Invertir Agua Tienes Que Bañarte Invertir Todo Lo Que Signifique Inversión Tú Lo Haces Porque Tú Quieres La Presencia De Dios Yo Quiero Su Presencia Juan Capítulo 16 Versículo 13 Dice Pero Cuando Venga El Espíritu De Verdad Dice Él Os Guiará A toda La Verdad Porque No Hablará Por su Propia Cuenta Sino Que Hablará Todo Lo Que Ollere Y Os Hará Saber Las Cosas Que Habrán De Venir Se Da Cuenta El Espíritu Nos Guía A toda Verdad Pastor Miren Hermanos Muchas Veces Nosotros Nos Se Nos Dificulta El Poder Entender Por Ejemplo De Que Verdad Habla El Apóstol Juan Se Nos Dificulta Ver Porque Nosotros Decimos Pero Que Verdad Que Verdad De Que Verdad Está Hablando El Apóstol Juan A Que Se Refiere Juan Cuando Dice Que El Espíritu Santo Nos Iba Guiar A Toda Verdad Que Verdad Necesita Saber Usted Usted Tiene La Palabra De Dios Ese Es El Fundamento De La Verdad Lo Demás Escuche Lo Demás Lo Que Está Fuera De La Palabra Puede Ser Una Verdad Pero No Es Absoluto O No Es Absoluta Esta Si Es Una Verdad Absoluta Que Significa Eso Que No Cambia Que Siempre Permanece Que Él No Dice Si Un Ratito Y Después Cambia De Opinión No Esta Verdad Nunca Va Va A Cambiar A Favor Nuestro Nunca Va A Cambiar La Palabra De Dios Tiene El Deseo De Sacarnos Todas Las Mentiras Que Nosotros Podemos Estar Cultivando Adentro De Nosotros Cuidado Con Eso Que Las Mentiras Que Nosotros Caminamos En Nuestra Vida De La Ignorancia Que Muchas Veces Se Tiene De La Palabra De Dios O Si O Si No De La Ignorancia Que Tenemos De Vivir Sin Dios Está Aquí La Iglesia Esto Es Algo Extraordinario Lo Que Juan Está Hablando La Verdad Nos Iba A Hacer Menciona También Que Nos Iba A Hacer Libres El Mismo Juan Habla De Eso Juanito Está Tremendo Juan Tiene Una Revelación Extraordinaria En lo Que Él Está Recibiendo De Parte De Dios Y En Este En Este Contexto Él Está Hablando De La Verdad Que Guía Cuando Cuando Usted Busca La Voluntad De Dios Dios Te Lleva A La Verdad Cuando Tienes Situaciones Supongamos Es que Nosotros Los Cristianos Siempre Adoptamos Nuestros Problemas Al Evangelio Ese Es un Cuentito Que Siempre Se Viene Mencionando De Años Y Años O sea La Gente Dice Es que Yo Me Acerco A Cristo Porque Yo Tenía Tal Cosa Es que Yo Me Acerco A Cristo Porque Yo Tenía Tal Cosa Es que Yo Me Acerco A Cristo Porque Mis Enfermedades Es que Yo Estaba Quebrado Es que Yo Pero El Evangelio No es Para Eso El Evangelio No es Para Eso El Evangelio Es Para La Salvación De Nuestras Vidas Para Eso Es El Evangelio Si El Evangelio Hace Todas Las Cosas Que Yo Dije Y Mencioné Anteriormente Porque Jesús Hizo Milagros Porque Jesús Hizo Maravillas Su Presencia Estaba Llenaba Los lugares Y Sanaba Enfermos Hasta aquí La iglesia Jesús Hacía Esos Milagros Esto es Algo Extraordinario El Punto Es Este A Que Verdad Nos Está Guiando De Que Verdad Habla El Apóstol El Apóstol Juan Muchos De nosotros Podemos Vivir En Mentiras Y Nosotros Tenemos Que Ser Libres De Las Mentiras Pero La Única Manera En Que Nos Nos Sabemos Que Es Mentira Por Ejemplo Si Por El Pecado Nos Han Engañado O Hemos Caído En Una Trampa De Pecado La Palabra De Dios Dice Que El Espíritu Nos Va Guiar A La Verdad Y Sabe Que Lo Extraordinario De Esto Volvamos A La Figura Que La Palabra De Dios Dice Que Es Una Espada Entonces Viene El Espíritu Santo Y Lo Que Hace Es Cortar De Manera En Que Usted Viva En La Verdad Usted Y Yo Necesitamos Vivir En La Verdad Todos Los Días ¿Cuál Es La Verdad Pastor La Escritura La Palabra De Dios Ella Es Verdad Ella Siempre Tiene La Razón Ella Es La Ley Nosotros Debemos De Vivir Caminando En Esta Palabra Bendita Que Lo Que Va Hacer Es Acercarnos Más A Dios No Hay Crecimiento En Nuestras Vidas Si No Me Someto Al Espíritu De Dios ¿Se Entendió? Lo Voy a Repetir No Hay Crecimiento Espiritual En Nuestras Vidas Si No Me Someto Al Espíritu Santo De Dios Lo Repito No Hay Crecimiento Espiritual En Nuestras Vidas Si No Me Someto Al Espíritu Santo De Dios Por Otra Parte Incorrecta Que Los Cristianos Dicen Todavía Apuntan A que Cuando Las Personas Todavía No Han Cambiado En Si Dentro De Si Mismos Porque Los Cristianos Son Bien Juzgones Los Tremendos Y Juzgan A Otros Y Dicen Es Que Todavía No Lo Ha Tocado El Espíritu Santo Cuidado Ahí Deténgase El Espíritu Santo Siempre Confronta A Las Personas Pero Ese No Es Su Trabajo Usted Hermano De Carne Y Hueso Ese No Es Trabajo Suyo El Espíritu Santo Siempre Confronta A Las Personas Y Los Hace O Trabaja De Tal Manera En Que Ellos Se Arrepientan Si No Hay Arrepentimiento No Hay Crecimiento Entonces Para Concluir Si Usted Desea Crecer En Su Vida Lo Primero Que Usted Debe Hacer Es Darle Su Vida A Cristo Pastor Nosotros Ya Venimos A la Iglesia Y Hemos Aceptado A Cristo Si Usted Practica Tarea Efesios Capítulo 5 Lea Eso Yo Lo Mencioné Anteriormente Si Usted Practica Si Usted Le Tiene Falta De Perdón Hermano Si Usted No Practica El Amor Si Usted No Practica La Misericordia Si A Usted La Para Usted La Palabra De Dios Es Una Opción No Es La Ley Del Señor Usted Tiene Un Error Completamente Garrafal En Su Mente Y En Su Corazón Porque Un Cristiano De Verdad Que Ha Nacido De Nuevo Se Aleja De Aquello Que Lo Aleja De Dios Un Cristiano De Verdad Vive En Amor Vive En Misericordia El Crecimiento Se Nota En Eso Es Paciente Tiene Todos Los Dones Del Espíritu Santo Y Tiene El Fruto Del Espíritu Santo También Se Nota Cuando Uno Habla Con Una Persona Que Es Que No Es Cristiana Entonces Si Si Alguien Desea Crecer En Su Vida Primero Debe De Hacer De Hacer De Darse Cuenta Que Necesita A Cristo Porque Todo Aquel Que Pide A Cristo Que Viva En Su Coración Tiene Una Nueva Vida Y Luego Quedará Con Usted El Espíritu Santo Él Le va A Guiar Y Todo El Pecado Todo El Pecado Que Haya Que Vencerlo El Mismo Espíritu Espíritu Le Dará La Fuerza Para Dejar De Hacer Lo Que Le Aleja Hacia Dios El Mensaje Puede Ser De Doble Vía Es Para Nosotros Y Es Para Alguna Persona Que Todavía No Ha Recibido A Cristo Nosotros Debemos De A Despojarnos De Las Cosas De Pecado Y Acercarnos Más A Dios Para Que Las Personas También Vean A Través De Nuestro Testimonio Que Cristo Vive En Nosotros Si Usted Afuera El Que Nos Ve En Las Pantallas En Su Casa No Sé En Dónde Nos Estás Viendo Pero Si Tus Ojos Están Puestos Siempre En Las Personas Y Estás Juzgando A Los Demás Tú Estás Cometiendo Un Grave Error Porque No Has Entendido Que La Iglesia Es Un Proceso De Aprendizaje El Que Todos Vivimos Nosotros Necesitamos Cambiar No No Nos Juzgue No Nos Juzgue Porque El Juzgarnos Va A ser Como Una Barrera Que Va A Estar Crece Y Crece Y Crece Enfrente De Usted Sus Nos Nos Estamos En Un Proceso Que Dios Te Bendiga Cristo Te Ama Tr Ú No No Gracias por ver el video.